¡Hola, mi amigo! Yo soy LaiJuan y este es un nuevo episodio de Intelecto. Haciéndolo CheckSmart. Si estás escuchando esto en podcast, estaría cool que hagas como una reseña y todavía están bien old school. Reseña y cinco estrellas. Si estás en YouTube, like, share, te suscribe, lo compartes con el gato, el vecino, los comen lo que tú quieras, bueno o malo. Intelecto, que es en el slide one review. Yo hago otro podcast que se llama Hablando Pop, pero está en el network de GW5 Network. Eso sale los lunes a las nueve. El episodio estrena, pero se queda guardado en YouTube porque YouTube la magia es que lo ves cuando te dé la gana. Si quieres cambiar esos episodios, están duros. Es de cultura popular. Es como película y cómic, videojuegos, lo que sea, música. Me gusta mucho la música. Hay un Patreon de Hablando Pop en patreon.com slash hablandopop. Y si quieres darle un apoyo adicional al podcast, ahí hacemos contenido, dos episodios semanales adicionales. Pero Patreon no es tanto como cultura popular, es más como lo que haya el tema de la semana o lo que sea. Celio está tirando este episodio, Celio es un caballo. Y entonces GW5, Celio, los números. Zúmbalos ahí. 787-221-9530. Info al GW5.com. Eso es email. Si tú eres más sencillo y no quieres hablar con Gabriel para comunicarte con el estudio. Una cantidad bien grande de podcasts que se graban aquí y si tú quieres como que auspiciarte o dar un apoyo o negociar de alguna manera, ese es el número de contactos. A mí, al igual que todo el mundo, me gusta viajar, pero muchísimo. Pero actualmente, económicamente, pues puedo dar el viaje tradicional de aquí a Orlando. El de Disney, el de Disney. El de Disney. Lo di la semana pasada, lo he dado varias veces. Lo más lejos que he ido es Chicago. En GW5 ahora se va a hacer un podcast de viajes. Pero este podcast es como que es una explosión de fuegos artificiales y una cosa súper exagerada. Y hace como una semana, Gabriel me enseñó el podcast antes que saliera. Y yo de contra, esto está bien cool. Como que me impresionó bastante. Y dije, guau, cuando me dieron que podían venir a los muchachos acá a discutir el podcast, pues de una, ¿no? Derek Díaz. Ese soy yo. Cuando me dieron tu apellido, el rabio es Bruno Díaz. ¿Te hacen ese chiste o nunca lo hacen? Bruno Díaz. ¿Ese es el de Batman? El Batman. ¡Ave María, la pegué! Yo hago hablando popso. Cuando dijeron del día, yo, Bruno Díaz. Sí, yo creo, yo creo, Bruno Díaz. Lo que pasa es que la serie de televisión, que era de Batman. En español, cuando la ponían en español. La ponían en español. Y el nombre que le daban al personaje de Bruce Wayne. Era Bruno Díaz. Bruno Díaz. Ajá. No lo sabían. Ay, no me acuerdo. Mira, si es que, ¿no te acuerdas la serie? Es que a mí, fíjate, a mí nunca me ha gustado, a mí siempre, digo, no vayan a pensar mal, pero no sé, pero es que a mí nunca me ha gustado las cosas que son en español. Ah, no, eso está bien, eso está muy bien. Pero entonces, como que Bruno Díaz, o por ejemplo, veo una película en la televisión que yo sé que es gringa, no puedo escucharla con alguien hablándola en español. Pero no teníamos la opción de cambiar el idioma. No teníamos opción, porque yo me acuerdo, en aquel tiempo, de hecho... Ah, lo que pasa es que yo no había nacido, eh. Sí, 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 ya estamos claros de que no habías nacido. En aquel tiempo, nosotros incluso cambiábamos, nos sentábamos frente al televisor y hacíamos, ca, 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 deja de ver el dos, ca, 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 deja de ver el cuatro, y veías, cambiaba los canales, porque es una serie de los sesenta, más o menos, sesenta y pico. Seis nueve, creo que es. ¿Qué sé yo, por ahí cerca? ¿Esto no habías nacido? Pero es que era, lo hacían en... Los re-runs. Ah, los re-runs. Entonces, lo que yo me acuerdo... Pero tú sabes qué serie es, ¿o no? La de Adam West, el Batman que bailaba y hacía pau. Que bailaba así guatuzzi y toda la cosa, y gatúbela, que era este... Ay, Dios mío. Que era una gatúbela hermosa. Que falleció hace poco, falleció hace poco. Julie Newmark. Ay, mi madre. Que César Romero era el guasón. Era el guasón. César Romero, imagínate. Imagínate. Que se pintaba... Era el guasón, pero no se afeitaba el bigote. Nunca se afeitaba el bigote. Él se pintaba de blanco. Yo más con lo haberlo visto el muñequito. Ese es el noventoso. La asignación es que te voy a enseñar la serie. Ay, bueno, te enséñamela, porque no estoy bien perdido. Le voy a presentar el señor Raymond Gerena. Ok, ya lo te explico. En los noventa daban los muñequitos, y era Bruce Wayne, era Bruno Díaz todavía. A ver, es que ese sí es más de mi época. Pero de dos mil para acá, de dos mil para acá, eso cambió. Ya el con with the wind. Máster, yo te vi a ti por primera vez en una obra de teatro en Bayamón, no hace tanto, que era Tita Guerrero, Eric y tú. Que era un matrimonio. Te amo, pero jode. Te amo, pero jode, exacto. Yo estaba, ¿quién? Sentaba en el segundo piso. Nosotros hicimos como 300 funciones. Fue como una gira, ¿verdad? Que qué. Un paro. Recorrimos el país entero un par de veces. Estados Unidos, par de veces. ¿De verdad? Sí. Un palo. O sea, sí. Estamos locos por volver, porque nosotros tres juntos nos encantan. Ah, ¿de verdad? O sea, oh, sí, sí. Somos bien vanas. Estos tres seres son otra cosa juntos. Nosotros somos, chachos, de verdad que... Ah, pero cuando lo como es la, como dicen los artistas, la agenda, cuando la agenda cuadren. Sí, y hemos querido, pero por alguna extraña razón, no se ha podido dar. Además de que Chicho ha estado terminando su maestría. Está estudiando. Está en España otra vez. Por lo de impro y una cuestión. Ahora está acá, pero pronto se tiene que volver a ir, pero ya pronto lo vamos a tener acá de regreso. Así que cuando ya esté, pues entonces ahí nos juntamos los tres. ¿Y eso ustedes lo hacen en From Scratch? Escriben todo, preparan todo. Este show, ese show lo escribió Camila Monclova. Camila Monclova. Camila Monclova lo escribió. Y entonces, este... En la parte de la impro, pues obviamente, pues ahí tuvimos esa parte, o sea, que Chicho es el master. Exacto. De lo que es la impro y entonces, bueno. Pero Chicho estaba aguantado ahí porque eran ustedes dos los que lo hacían. Él hacía su trabajo, pero era tuitita, eran como que lo que ellos... Los jodíamos con mucho y decían, pero óyeme, interacto. Ellos eran con un matrimonio y Chicho era el... Él era el straight man. Él era el straight man. Él era el straight man. Sí, 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 sí. Totalmente. Y yo, coño, el chamaco le mete. Y ahí fue que te vi por primera vez. Oye, estaba hablando de viaje porque estos dos señores tienen un podcast que se llama Delicious Gay Vacations. Delicious Gay Vacations. En mi mente era a través todo el tiempo, pero... Delicious Gay Vacations. Sí, ¿verdad? Tiene el jingle y todo. Y ese jingle lo sacamos de la manga. De la manga. Fue cuando dijeron play para que graben y empezaron en el Delicious Gay Vacations. Sí, yo agarré el abanico y el Delicious Gay Vacations. Delicious. Así que así lo van a empezar. Y habían los controles como... Ajá, literal. No, él estaba muerto de la risa. Sigan haciendo eso. Sigan, sigan, sigan. Quedó brutal. Oca, oca, oca. Yo quiero hablar del podcast, pero primero voy a dar la fecha, cuándo sale, la hora y todo eso, y después como que lo rompemos. Bello. Porque quiero romper el nombre, cada cosa del nombre. Entonces, pues mira, arrancamos el jueves primero de junio a las 7 de la noche. Vamos a tener nuestro primer podcast y sobre todo vamos a estar hablando de, que qué mejor, que del primer episodio de Coquí del Mar, que es de aquí de Puerto Rico, que gracias a Coquí del Mar, fue que nos abrió las puertas a nosotros dos para recorrer el mundo entero. Ajá. Porque ellos fueron, ellos nos invitaron durante la pandemia a que fuéramos allí, hiciéramos contenido. ¿De verdad? Sí. Para que hiciéramos contenido. Mala vez que te interrumpa. ¿Ya tenían presencia de viajeros en sus redes? En la más mínimo. O sea, nos encanta viajar. Exacto. Nosotros viajábamos como pareja. Como pareja. So, esto fue como que ustedes eran, ah, pues, ok. Ajá. Sí, entonces nos llaman, este, o, este, por el hecho de yo ser actor, ¿no? Entonces, pues, ahí es que, pues mira, me gustaría aprovechar, ¿verdad? Y entonces vente con tu esposo, y hacen contenido, y bueno, pues, perfecto. Lo hicimos, nene, y de ahí para adelante nosotros no hemos parado, no hemos parado. Y lo mejor de todo es que viajamos el mundo entero y, pues, nos pagamos. No, y este primer podcast queríamos dedicárselo a Puerto Rico porque no podíamos empezar con otro país que no fuera el de nosotros. Porque ya tienen un par de episodios grabados, ¿verdad? Sí, aprovechamos. Sí, aprovechamos y grabamos. Ustedes están trabajando de verdad. Sí. Sí, sí, sí. Esas son las fechas, ¿la hora era? A las 7 de la noche, y a partir del 1 de junio, después, todos los jueves, a las 7 de la noche, más o menos dura 30, 35 minutos, pero, mira, la van a pasar bruto porque se van a rir de la ocurrencia. Ese es el estreno. Que hay ahí chat, a la gente. Estamos aprovechando, este, para, celebrando lo que es el mes de orgullo gay. Sí. Que comienza el 1 de junio. Ah, álgame. De hecho, Delicious Gay Vacations no son solamente para personas que les interesen las vacaciones, con motivo gay. Es unas vacaciones para todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en nuestra comunidad porque es lo que nosotros somos y de donde nosotros partimos. Pero, obviamente, tratamos siempre de auspiciar y apoyar lo que es de la gente como nosotros. Que, oye, que cuando hay que apoyar hay que salir y ir y decirlo también. No, y que, además, que son los hoteles los que nos invitan a nosotros. Y son hoteles, en su gran mayoría, o son exclusivamente para hombres o para la comunidad LGBTQI+. o también son gay friendly. Gay friendly, o sea, puede ser cualquiera. O sea, igual para los hombres, ¿entiendes? O sea, siempre y cuando, pues, obviamente, pues, tenga... La pinta abierta. Exacto. Exacto. Pero no todos los episodios ya mencionaron que van a ser como de lugares solo para hombres. No. No, 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 no. Y hablamos de todo. Y hablamos de otras cosas, además de los alrededores, de restaurantes, a dónde ir, de ir, dónde pasarla brutal. Y abrieron un Instagram o algo. Sí, tenemos un Instagram. De exclusivo para el podcast, para que todo el corillo que le guste, ay, que se empiezan a reunir en los cómics. Ahí es el mambo. Para arrancar la comunidad. Delicious gay vacations. ¿Nadie lo tenía todavía? No. Qué suerte tuviste. Tuvieron. Tuvimos todo en el sentido. Gracias a Dios. Es que todo se ha dado como que así, o sea, bastante orgánico. Como que no ha sido ni... Nosotros realmente no hemos estado trabajando, nos hemos estado divirtiendo. Exacto. Comenzamos en la pandemia y de momento, tenemos ahora mismo un podcast, imagínate, de viajes que nos llamaron para ir a pasarla bien. Podcast. Podcast. Dijiste que no lo planificaron. Pero ¿desde hace cuánto surgió la idea de podcast? Este año. Sí. Este año. Fue este año porque es bien curioso la cantidad de gente que nos escribe a nosotros a diario. Por ejemplo, mira, ahora mismo hay unos gringos que yo conocí en Coquí del Mar precisamente hace como tres, cuatro años atrás y están ahora en España, en Madrid. Y me dijeron, Raymond, estoy en Madrid, recomiéndame bars, discotecas. ¿Y Raymond sabe dónde hay bars? Claro. Vas a ir a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y si vas para Barcelona vas a ir a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y ya te aprovechas y te vas a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y mucha gente me escribe. Mucha gente me escribe. Mira que voy a estar... Este ser se acuerda de todo. Yo me acuerdo de cómo llegar a los sitios. Cuando van a viajar. ¿Qué sitio? ¿Se va a donde él diga o...? Es que nos invitan. Nos invitan. Ah, ya ustedes tienen agenda. Ya esto está agendado. Por ejemplo, ahora nosotros nos vamos el 14 de agosto. 14. El 14 de agosto todo un mes a Europa. Vamos a estar... Primero vamos a hacer contenido en Londres. Luego nos vamos a París. Luego nos vamos a Sitget. Sitget es un pueblo que pertenece a Barcelona, pero es un pueblo que el 99.4% de la población son gays. ¿De verdad? Sí. Es como un promised town. Exacto. Y después de ahí nos vamos a Amsterdam. Y de Amsterdam agarramos el crucero que por segundo año nos están invitando, que es el crucero de Atlantis. Y no empezaba el podcast. ¿De qué? Pero por lo menos ahí hay bastante para hablar. No, pero tenemos porque... No, pero cuando empieza el podcast no van a tener el tiempo. Ese crucero es... Agarra todo el Mediterráneo. El año pasado igual. O sea, pero este año la ruta cambia un poco. Tocamos alguna... Una que otra... Tocamos dos islitas iguales. Dos islitas iguales. O no creo si Míconos también. Pero las demás son... Esas son las claves de los europeos. Pero es lo que pasa en el barco. Lo que pasa en el barco es una maravilla. O sea, es una maravilla. Maravilla, maravilla. Maravilla, maravilla que no sepa dónde, dónde queda Coquí del Mar o... Coquí del Mar es aquí en Puerto Rico por Punta Las Marías. En Punta Las Marías. Y es el único hotel aquí, aquí, Punta Las Marías, aquí en San Juan. Entre La Verde y Ocean Park. Ah, fallé totalmente. Entre Ocean Park y La Verde, ahí está. Ahí está, sí. Y es el único hotel gay ropa opcional. Y está dirigido para igual, para hombres, mujeres o cualquier adulto. Es opcional que tenga la ropa puesta. Si tú no quieres tener la ropa, y es 4.20 también. Pero tú puedes llegar al lobby ya sin ropa. Bueno, llegar al lobby, no. No. Solamente el primer nivel, ahí es donde ellos te reciben. Pero tú, o sea, yo abro la puerta y lo primero que hago es que... Pero para abajo, porque yo soy nudista, yo practico el nudismo. O sea, que me encanta. Eso es como la película de Jim Carrey, que hace así, se le va toda la ropa por el carajo. Sí, sí, sí. A mí me fascina estar desnudo. Vamos allá ahora. Vamos a romper Delicious Gay Vacation, pero palabra por palabra y como que vamos bien deep a cada una para sacar lo que es la esencia del podcast antes que salga. Porque no quiero hablar de los sitios, porque para eso vayan al podcast o vamos a hacerlo desde afuera sin entrar a ningún contenido del podcast como el nombre de Delicious, de dónde viene, que vean el podcast. Pero la palabra Delicious podemos discutirla. Sí, sí, sí. Eso es bien fácil. Tienes para sacarle el tema. Mira, para que ustedes sepan, Delicious, que me puso ese nombre a mí, que por eso mucha gente en el video. Pero vas a decir ahora, no en el episodio. Porque tú lo has dicho para decir yo ya. No, es que todo el mundo me conoce a mí por Delicious. Tú no pasas una hora que tú lo digas ya. Incluso yo tengo tatuado aquí. Ya sé. Dice la palabra Delicious. Pero ese nombre me lo puso a mí, Irichacón. Digo, ¿delicious? Estábamos haciendo una obra de teatro, se llamaba Las Sabrosas del Caribe. ¿Qué año? ¿Desde qué año tú eres el señor? Delicious fue... Eso es como en el noventa y pico. No, veintipico no. El señor Delicious desde los noventa. No, no, no. Fue en los dos mil. Pero te diría como en el dos mil doce, catorce, por ahí más o menos. Lo agarra. Fue que ella te lo... Sí, estamos haciendo Las Sabrosas del Caribe. Más de diez años. Y de ahí, recuerdo que estábamos en Añasco, quedándonos en este lugar. No recuerdo ni el nombre. Y entonces, después de la función, estábamos todos dándonos los tragos, bien de esto. Pero ya ve acá, agarrado la petronca de la vida esta. Pegado contra la pared. No se trabajaba el otro día. No, gracias a Dios, no teníamos función, no teníamos nada. Y entonces estábamos todos en elenco, todos, todos. Estaba Jorge Castro, estaba René Monclova, estaba Danilo Bochán, Francis Rosa. Estaba Junior Álvarez y los bailarines, todos. Y entonces, me dice, Raymond, tú estás bien. Y viene ahí y dice, sí, déjalo. Él está Delicious. Y tú todo tomado y como quiera captaste la palabra. No, no, no fui yo. Los mismos compañeros me empezaron a decir Delicious y por ahí siguió y siguió y yo adopté la palabra Delicious. Y para todo ahora es Delicious. Y como el podcast es Delicious, ¿qué trae? ¿Cuál es la delicia? Bueno, vamos a empezar porque él es Delicious, porque lo tiene tatuado y porque él es Delicious. Esa es tu marca. En todos los sentidos, se ha convertido como en parte de su branding. Exacto, de su marca. Y cuando decidimos empezar el podcast, él me decía, ay, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y yo digo, es que no hay de oro. Delicious suena espectacular. Porque lo resume todo. Delicious es algo rico. Algo que te gusta. Algo que tú te puedes hasta relamber cuando lo piensas. Delicious es rico. Tú dices Delicious y la babita se te sale así por el lado. Pues entonces, el hecho de traer una información que sea deliciosa, te llama la atención como que te dice, ay, yo como que quisiera escuchar que estos dos tienen para decirlo. Yo le dije, tiene que ser Delicious. Delicious for your father. Esto hay que verlo. Y es que suena todo porque cuando tú te vas de vacaciones, no sé, me da. La idea es que sea Delicious la vacación. Es que te la paso es delicioso. Exacto. Es Delicious. Tú comes delicioso. Es para donde sea, todo es Delicious. Todo es maravilloso. Sí, es que estás dejando de trabajar. Tú te vas de vacaciones porque tú lo que quieres es disfrutar. Exacto. El disfrute es delicioso. O sea, yo creo que sí. Yo creo que la palabra es... Está perfecta. Está perfecta para eso. Está perfecta. Así que gracias, Iri. Tremendo. Tremendo, ¿sabes? Mira, que viene ella a cobrar regalías, ¿no? No cobras regalías por... No, Iri. Iri es pana. Iri es bien amiga. Yo la quiero un montón. ¿Qué cosa dice? Eso es una palabra. No, y es una palabra genérica. Hay palabras que no se pueden hacer como un branding. No, como tal. Como tal. No, no, como tal no. Pero el Delicious Gay Vacation completo sí. Completo sí. Eso sí tiene branding. Para que los podcasteros aprendan. Exacto. Sepan la que hay. Ok, vamos a la palabra gay. Eso es súper amplio. Pero el podcast como tal, ¿qué es lo que trae de gay? El aspecto gay. Además de que ustedes... Además de nosotros. Exacto. Además de nosotros. Yo creo que... Porque, vamos, en la televisión el contenido gay, eso lo ve todo el mundo. Sí. Y esos programas están bien pegados por años. Y no solamente eso. Es que ya estamos en un momento dado en la historia de la historia que estamos viviendo. En nuestro presente ahora. En nuestro presente actual que ya todo lo que se presenta, incluso ahora que estamos haciendo una obra que se llama Smiley, que está en Netflix también, se presenta esta pareja, pero una pareja como cualquier otra pareja. Puede ser una pareja de dos mujeres, una pareja de un hombre y una mujer. O sea, cualquier tipo de pareja se puede identificar. Entonces, ya esta cuestión de ponerle un label, como que ya eso como que no va. ¿Entienden? Yo creo que la palabra gay es una palabra, ¿verdad? Que nosotros asociamos con personas festivas, con personas alegres, con personas diferentes. Era feliz, ¿no? La del origen de la palabra. Sí. Diferente a los demás de alguna manera. Porque en algún momento gay era como este... Pues obviamente una persona que tenía una orientación sexual distinta a la de los demás y que generalmente prefería su propio sexo. Pero al tiempo en que estamos, ¿verdad? Yo creo que deberíamos pensar, que quisiéramos pensar, que hemos evolucionado a tal manera que no tenemos que poner un sello. Y es triste, ¿verdad? Y tengo que mencionarlo, que estemos regresando para atrás en muchas otras cosas. Le iba a comentar eso. Hay estados que están ya... Libros, quieren poner leyes, como que la pendeja quiere virarse para atrás. Y es como... Estamos regresando... Sobre todo en el estado de la Florida. De la Florida. Con ese... Hay varios. Ahora mismo este hace... Ahorita estaba precisamente leyendo que otro estado acaba de hacer una ley. ¿Cómo se dice en español? Ban... Sí. Banial, negar. Ilegalizar. Ilegalizar. Este... El que... Los shows de drags o la... O que haya algún tipo de encuentro con un drag y un niño. No preguntes. Es lo que te digo. O sea, de alguna manera hay muchas cosas, ¿verdad? Que están tratando de regresar hacia atrás. Ah, pero es bien hardcore. Como que... Sí. No es como que te molestes y lo dices. No, quieren ir a la ley, a la ley. Y sin embargo, que nosotros hemos estado en montones de shows de draga. Sobre todo para hacer brunch. Y a mí me encanta ver la cantidad de padres que van con sus hijos. Y tú ves los hijos disfrutando y bailando y gozando. Y yo aplaudo eso. Eso es más que meritorio. Yo creo que la comunidad gay se ha destacado durante muchísimos años. Y lo ves cuando vas a las paradas. A disfrutar de los carnavales, de la vida, de las posibilidades de poder compartir juntos. Porque yo creo que la comunidad gay no busca otra cosa que ser parte de una norma. Y entonces, en los tiempos en los que estamos, donde queremos vernos como parte de... Es absurdo que estemos regresando a hacer leyes precisamente haciendo lo contrario. Cuando lo que queremos es simplemente coexistir. Y que de alguna manera se vea normal. Es que no quería utilizar la palabra. Normal el que dos personas del mismo sexo estén juntas de alguna manera. Porque mientras más de cerca tú tienes la oportunidad de tener a alguien que sea gay o que tenga una orientación distinta a la tuya. Mucho más frecuentemente lo vas a ver como una parte de la normalidad. Y eventualmente tú lo ves como si no pasara absolutamente nada. Y entonces, cuando comienzas a hacer labels, lo que haces es que haces exactamente lo contrario. Y entonces vas hacia atrás y obligas a que quizás personas que necesitan expresarse tengan que recurrir a otras actividades para dejarse ver, para dejarse notar. Y entonces, de ahí surge realmente la parada de lo que es el orgullo gay. De dejarnos ver. Y entonces, ahora que por fin, de alguna manera, tenemos, como tú decías ahorita, en la oportunidad de dejarnos ver de una manera coloquial y completamente normal con todo el mundo, regresar hacia atrás, es un señalamiento de que, mira, las paradas hacen falta. Y hace falta expresarnos para que la gente sepa que hay gente, que somos diversas, somos diferentes. Y que, oye, no solamente es la gente gay. Nosotros utilizamos el término gay en términos de lo que somos nosotros. Y de lo que la gente ve gay, como te decía, en términos festivos. Pero, este, existen muchas otras cosas. Está la gente trans, la gente que esté, que, 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 los binarios, bisexuales. Que yo creo que la sexualidad es algo que debe quedarse en el closet. No en el closet, perdón, perdón, perdón. La sexualidad es algo que debería ser para cada quien. Y que cada quien la comparte y la disfrute de la manera que mejor le guste. Y no tendríamos que tener la necesidad simplemente de decirlo. Hoy en día tú ves muchos de los jóvenes, muchos de los jóvenes que, incluso, a mí me sorprendió porque me pasó recientemente que tú cometí el error, y lo admito, que le pregunto a esta persona, ven acá, tú eres gay, y me dice, yo soy lo que soy. Y yo me quedé pensando. Yo soy del mundo. Yo me quedé pensando. Y yo dije, me encantó tu respuesta. Te voy a poner la corona de Miss Universe. Después, tuvimos un segundo de un tercer encuentro. Pero te podía contestar o no. Le contestó. Me contestó. Piensa la manera que tú veas. Piénsalo para que tú veas. Lo que pasa es que la persona es totalmente, puede estar con una mujer, como que puede estar con un hombre, como que puede estar con quien sale. Porque el nuevo término, yo creo, que he estado escuchando es la fluidez. Yo fluyo según lo que me llame la atención o lo que realmente me atraiga. La primera vez que yo escuché eso, ¿ustedes saben del cantante británico Mika? Se escribe Mika con K. Mika. Es un artista pop súper famoso y pegado, pero nunca entró a los Estados Unidos como tal. Eso se quedó en Europa. En Europa. Más de 10 años atrás, casi 15. Cuando él estaba súper, súper pegado, alguien le preguntó por qué él canta con la voz. Ah, yo ya sé qué. Como Freddie Mercury canta. Sí, sí. Este que tiene un agudo bien espectacular. Ese mismo. Una bestia. Es una bestia. Y sus shows están súper cabrones. Y él le preguntaron bien, ¿tú eres gay? Y él como que, coño. ¿Sabes? Yo nunca me había preguntado. Yo no me había preguntado eso a mí, pero ya que tú lo haces. Y él dijo, yo crecí de esta manera. Yo nunca pensé, hombre o mujer, yo lo cabía. Yo soy lo que soy. Exacto. Y él, estuve con hombres, estuve con mujeres. Y sí, hasta que tú me preguntaste esto ahora. Porque en verdad, no es algo que yo estaba preguntando. Qué interesante. Y esa es mi respuesta. Le parece muy bien. Y yo creo que hacia eso es a lo que nos estamos dirigiendo. Yo creo que ya los sellos no hacen falta, ni deberían hacer falta. Lo que deberíamos es simplemente entendernos como personas y seguir fluyendo. Y pasarla brutal. Exacto. ¿Y Puerto Rico está igual de adelantado que en otros lugares o todavía en la isla? Pues mira, yo te diría. Porque después está para aquí, para después abrirse. Pero desde aquí. Pero obviamente muchos de nuestros seguidores, muchos de nuestros seguidores no son necesariamente de Puerto Rico. Son de otras partes del mundo porque precisamente como viajamos, tantos, todas estas personas, pues nos intercambiamos lo que son los Instagram. Ni son solamente de la comunidad tampoco. Y no solamente son de la comunidad, no. Nosotros incluso estuvimos en un hotel en Tulum que era ropa opcional. ¿Dónde es eso? Tulum es en México. 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 ¿Dónde es eso? Si tú dices para yo, para yo ubicarlo. Y había una pareja, ellos de, ella era, son uruguayos, ¿no? ¿O argentinos? Paraguayos. Chile. Chile. Chilenos. 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 Y recientemente acaban de tener un bebé ahí, chulísimo. Y son una pareja maravillosa. Y nos escribimos y tuvimos un compartir, él, ella, desnudos, nosotros dos desnudos, dándonos la cerveza. En Tulum. En Tulum. En Tulum. De lo más bien, intercambiamos. Y fíjate, ellos son, pues, y así nos pasa con montones de gente. Obviamente, estamos haciendo aquí el podcast porque aquí vivimos, aquí lo hacemos. El epicent sale de aquí. Pero, obviamente, mucha gente ya cuando Gaby sacó como un teaser y lo compartimos, mucha gente empezó a decir, ah, yo lo voy a ver, yo lo voy a ver, que lo quiero ver, aunque no entienda que sí es, porque obviamente lo que queremos es transmitirle, no solamente la alegría, pero darle opciones para que la gente que conozca todo lo que nosotros, los lugares que nosotros hemos sido invitados, que hemos ido y que vamos a visitar también, pues, ofrecérselo a todos ellos. Oye, que de alguna manera, muchas veces, las personas que no tienen la oportunidad de viajar, viajan con nosotros. Exacto. Pues, entonces, nos escriben, ay, ¿dónde fue eso? Eso es real. Ah, pues, en tal sitio. Ay, yo me disfruté tanto estas vacaciones de ustedes porque los vimos en los videos y en las fotos que ustedes suben. Yo sentía que estaba allí con ustedes. Entonces, tú te das cuenta que la gente se vive lo que tú estás haciendo. Yo veo a otros blogueros que viajan a parques temáticos y pendejaces alrededor del mundo y yo siento esa pendejada. Yo fui al parque. Exacto. Claro. Porque cubren todo, la comida y hablan de todo y tal. Yo fui, yo fui, que se joda. Así es de la manera de viajar para muchos sitios. Y la gran mayoría de nosotros, de los hoteles de nosotros, es abierto para todo el mundo. O sea, no es como que, o sea, todo el mundo, y hay mucha gente, incluso yo tengo muchas amistades que son estrellas, pero les encanta el ambiente gay porque nosotros de por sí somos personas bien, bien, bien alegres y no tenemos rollo ni mucho menos. Pero volviendo a tu pregunta, pues mira, sí, Puerto Rico, yo creo que en los 80 y 90 estábamos más adelantados que ahora. ¿De verdad? Sí, Puerto Rico llegó a ser, Puerto Rico llegó a ser uno de los, un paraíso para la comunidad gay. Y lamentablemente hemos ido como que un poquito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en ese aspecto. Pero, pues, ahí vamos. Yo creo que este, que, que, eh, quiero apostar a que las nuevas generaciones, estos chamaquitos que vienen subiendo ahora, vienen con una mentalidad un poco más, eh, eh, abierta en el sentido de que ya han estado expuestos a, 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 a gente diversa y gente diferente. Y ya no te estoy hablando de gente gay, te estoy hablando de todo, de un espectro mucho más amplio de, de lo que es, porque tú lo ves en la televisión, lo ves en Disney, lo ves este, en, en, en los programas, lo ves en las obras de teatro. Pero todavía aquí, en la TV nuestra, todavía como que no, no está como lamentablemente. Ahí tendríamos que ir a lo que te iba a decir ahora. Yo creo que el arte es un medio que, eh, sensibiliza a, a, no tan solo a, 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 a los, a los niños, sino a todo el mundo a enfrentarse y a encontrarse con realidades que tú puedes ver en la sociedad, en cualquiera. Claro. Y entonces, eh, en Puerto Rico, lamentablemente, estamos viviendo precisamente, después de lo que Raymond decía, una época en la que las artes ya no son una parte tan importante de lo que es la educación. Entonces, ya tú ves, por ejemplo, las escuelas no tienen teatro, las clases de teatro, las escuelas no tienen clases de canto, no hay música, eh, eh. En fin, la culpa la tiene el gobierno. Gracias. Bueno, quitándole esas cosas al país, lo vuelves menos educado, y menos educado es mejor de controlarnos. Lo controlas mejor, pues por supuesto, pero no. Mira, yo que soy nudista, yo en mis redes, en la mía personal, yo todos los miércoles promociono, o, 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 no es promocionar la palabra, sino, eh, con, eh, con, eh, concien, concienzar, con, ay, no sé cómo se dice. Pero te entendimos. Sí, me entendieron, me entendieron. Trato de crear conciencia sobre la importancia del nudismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé con ese movimiento, por decirle así, que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente quizá aquí en Puerto Rico, el que a lo mejor una figura pública lo esté haciendo, eso a mí me creó mucho, mucho problema en el sentido de que, ay, Remo, pero tú tienes una fundación, porque yo tengo una fundación donde creo una beca, y la beca se llama Albert Rodríguez, del actor comediante que en paz descanse, este, que se otorgan a estudiantes que se quedan con escasos, mira que tú tienes una beca, que si esto, que si, y yo me estoy haciendo nada malo, tú eres vegetariano, yo te critico el que tú practiques, el que comas vegetariano, no, ¿verdad? Pues tú eres rockero, tú eres co-co-lo. Bueno, los veganos, los veganos quieren decírselo a todo el mundo, y tratarle de cambiar a la gente. Tú eres vegano, perdón. Y yo no trato de cambiar a nadie. Porque los veganos como que, cálmate, cálmate. No, yo no soy vegano, pero yo no trato de cambiarle la vida a nadie, simplemente yo soy quien soy. Pero mira, una cosa bien importante, que nosotros, durante la pandemia, que también nosotros nos fuimos a vivir a Miami por ese tiempo, este, notamos que en la televisión, el 99.4% de todos los comerciales envolvían una pareja, una pareja gay, o una pareja de lesbiana. O una pareja diversa. En los comerciales. Y sin embargo, aquí todavía no he visto ni uno, ni uno, ni uno, y da vergüenza a las agencias de publicidad, que todavía no tengan los cojones de sacar una pareja como nosotros para que hagan, lo he visto, ojo, en redes. Porque yo he visto al compañero Brian Villarini, con su compañero, sacando cosas en redes. Pero en un comercial, en un comercial que de repente se vea una pareja. Pero en redes no hay que tener tantos cojones porque tú buscas la audiencia. Claro. Y le dicen, no, que le salga este corillo no más. Pero igual, y yo he visto productos muy importantes. Pero mainstream. Bien, bien, bien importantes. Sin mencionarlos, obviamente, que sí lo han hecho, por ejemplo, con Brian Villarini y su compañero. Y a mí eso me pareció magnífico. Pero porque eso mismo no lo hacen también para la televisión. Pero Brian carga el nombre de Brian. Claro. Tú te refieres más bien a dos actores. Sí. Sin nombre en el comercial, puesto para el anuncio. Cualquier persona. Y no pasa absolutamente nada. O ver, mira, allá en Estados Unidos tú ves a dos hombres que están con su hijo. Tantos hombres. Ahora que se puede adoptar. Las parejas gays pueden adoptar. Porque entonces no se puede presentar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando con las agencias de publicidad? Que no pueden hacer eso. Y que es que Puerto Rico está todavía, no es la comunidad, es el pueblo, la masa, todavía es muy conservadora, lamentablemente. Lo ves en los comerciales, lo ves en la televisión. No existen parejas gays que sean parte de la norma. Entonces, generalmente tú vas al estereotipo, a la mofa, a la necesidad de buscar cómo encajar. Pero la mofa es aceptada. La mofa es aceptada porque estamos en una comunidad machista. Porque nadie se queja. Es como, ah, pero no te quejes, no te quejes. Porque estamos viviendo en una comunidad machista donde se regula todo a base de quien piensa conservador o quien está dirigiéndolo por una necesidad en específico. Así que este, o sea, mientras estemos en eso, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Pero la realidad es que la comunidad gay es mucho más grande y el espectro es mucho más grande que simplemente un estereotipo. Y entonces, a eso voy con lo que te decía cuando hablamos de comunidad gay. No es una comunidad gay, es una comunidad abierta para todo el mundo. Y la idea es que todo el mundo pueda compartir y pasarla a cabrón en donde quiera que esté. Eso es todo. Exacto. O sea, cuando yo vi el nombre gay en el podcast, yo dije, eso está cool. No, de verdad, en la jodera está cabrón, tú sabes. La monta también duró, pero en verdad, yo entiendo que en Puerto Rico no hay cojones para ponerlo en el nombre. Sí. Y qué bueno que lo mencionas porque a través de lo que estamos haciendo, a lo mejor es una buena explicación para que la gente entienda y se dejen esos tabus mentales. Porque yo creo que ya es tiempo de dejar esas mentes obsoletas atrás y simplemente dejar que la gente sea quien quieran ser. Además de nosotros divertir en nuestro podcast y de demostrar diferentes países y lugares maravillosos, queremos de alguna manera contribuir y hacer consciente al pueblo puertorriqueño y a aquellas personas que todavía tienen como que con issues, con ese tipo de cosas de que oye, me, somos seres humanos como tú y como cualquier persona. Bueno, que lo vean porque a veces niegan que sucede, es como, no, cabrón. Ah, no, porque eso es gay, no lo voy a ver. A eso, a eso iba, precisamente eso iba. Eso no existe, eso no existe. Yo creo que a veces, a veces el miedo al no saber lo que es, es más grande que el miedo de verdad. Y entonces, yo creo que nosotros lo que queremos más que nada es simplemente ponernos en la platea y que la gente vea que nosotros y nuestra comunidad es exactamente lo mismo que en otros sitios y que otras personas somos exactamente iguales y no hay ninguna diferencia. Simplemente que decidimos pasarla, cabrón. Brutal. Exacto. Exacto. So, cuando, por ejemplo, yo he visto el podcast, yo he visto el podcast, no hay que ser gay ni conocer nada nunca para disfrutar el episodio, como que rápido que arranque, vamos a entretenernos aquí, vamos a hablar del cabrón viaje o lo que sea y aquí estamos. Sí, es que como también somos nosotros, que somos esposos, que tenemos ya un tiempo juntos, que nos conocemos y que tenemos nuestra, nosotros, yo, o sea, por ejemplo, vemos, de repente vemos los videoclips de cuando estuvimos allí, nos acordamos y nos miramos, ay, te acuerdas, que si esta, que si nosotros, eso a la gente le encanta, a la gente le encanta. Tenemos nuestras maldades y nuestras cosas entre nosotros. Claro, y si la gente, pues, si nosotros podemos que eso se logre y mírate tú que lo viste y lo disfrutaste siendo heterosexual, coño, pues logramos nuestro objetivo. Eso es lo que quería decir, yo veo programas estadounidenses de gays o de competencia, el drag race o el otro, hay una, viene a una de... La mandraga soy yo esa. No, 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 es de un cooking show de drags, pero es Neil Patrick Harris con el marido. Ah, qué perdería. No lo he visto, no lo he visto, lo voy a buscar. No, no ha empezado, lo anunció esta semana, él y su marido tienen un programa de cocina, pero los concursos estos son drags. Ah, qué genial. Con toda la producción gringa, tú sabes que eso está súper cabrón. Sí, yo sé, yo sé. Te comí alguna película, puña, y como que allá afuera, común, y ustedes lo están haciendo aquí, es como que, pues cabrón, tenemos el de nosotros también, ¿no? Eso vi yo cuando en la misma semana vi las dos cosas. Qué bien, qué bien. Disfrutó el de allá, disfrutó el de, pues cabrón, no tiene que ver un carajo con ser gay o no gay. Pero ustedes son dos gays haciendo el programa y le pusieron gay al programa. Exacto. Vacation. Eso sí es más... Ese es genérico. Ese es genérico. Cuán importante para ustedes dos, individual o como pareja, viajar. Como viajar te hace persona, te ayuda a conocerte. Bueno, en mi caso... Pusieron, perdón, la foto de la patrulla de policía. FM for Lauderdale. Cabrón, si uno no viaja, no ve esas cosas, tú sabes. Exactamente. O sea, no pudiera saber que existe. Y si usted no lo pone, no lo supiera, es como, coño, hay un sitio que tiene la pendeja puesta. Eso, viajar es... Eso. Para usted. Vivir. 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 Vivir, conocer, viajar es disfrutar. Mira, si tú supieras que a mí hace cinco años atrás, cinco o seis años ya, me dio una parálisis facial. Haciendo yo una obra de teatro. Recuerdo, te viene el programa de Raymond y todo. En una obra, ya exactamente. Y yo cuando tenía que estar bien, a coño. Una obra de teatro que la cara por completo se me miró este lado por completo. Y yo estaba haciendo dos obras de teatro. Nada, la cuestión fue que... Y produciendo... Y yo pude entender, pude entender que fue a causa del estrés, pero pude entender que la vida es una. Y la vida hay que vivirla. Y lo más importante fue que yo era una persona que, lamentablemente, y digo yo, en mi caso, en mi caso, lamentablemente, pues me gustaba tener mi carro de lujo, que si un apartamento de lujo, que si compra ropa. Y yo dije, ¿para qué? ¿Hace cuántos años yo no me compro ropa? ¡Bah! ¡Esto no las compramos! ¡No! ¡O me las regalas! La línea que iba a ver era que estabas gastando en estas cosas. No, 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 es que estabas gastando y la vez... En un estatus de vida, cuando se lo podía haber gastado para él. Para él. Y decidí, y yo dije, no, 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 no. No hay nada mejor que llevar, que uno llevarse los recuerdos. Y los recuerdos son, pues mira, poder viajar. Pero espérate, entonces no fase tanto. El agua de viajar mucho. No, no. O sea, yo toda mi vida me ha gustado viajar. Me ha gustado viajar, pero trabajaba tanto y tanto y tanto que entonces me limitaba quizás a una o dos veces al año viajar. Y quizás habían años que no viajaba. Y yo dije, no, ya esto no. O sea, yo tengo que por lo menos una vez al mes largar. O sea, nosotros, aunque sea irnos a un Airbnb, a Rincón o a algún lugar, pero nos tenemos que dar esa desconecta obligada. Una deliciosa vacación. Mensual. Sí, 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 mensual. Yo creo que hace falta desconectarse. A veces vivimos tan envueltos en el trabajo. Y en el día a día, oye, que es complicado. Nosotros vivimos momentos bien difíciles. En un país de sobrevivir. Exacto. Y cuando estamos en esa situación, pues viajar es lujo para muchos. Es una jodienda. Claro. Pero lo bueno que tiene Puerto Rico, si supieras, es que no importa donde tú te vayas, estás en una vacación eterna. ¿Soy así? No importa a qué pueblo de Puerto Rico tú decidas ir, hay algo que hacer. Hay algo en que entretenerte. Tú vas, por ejemplo, si alguno tiene la oportunidad de vivir en otro país, hay muchas cosas que hacer. Pero todo está a equis distancia una cosa de la otra. Ahora, Puerto Rico es en cuestión de nada. Tú estás en Ponce, estás en una hora. En Mayagüez estás en dos. En Cabo Rojo estás en dos y media. O sea, tienes todo cerca. Puerto Rico es un paraíso. Sí, definitivo. Tenemos vieques y culebras. Si hablamos de vieques y culebras, ni te cuento. Hay hasta un ferry. Tú puedes tener diversas cantidades de experiencias. Así que a la hora de despejarse, yo creo que lo que hace falta es simplemente tener la osadía de dejar de trabajar un ratito y decir, mira, yo merezco un día o dos días y déjame irme a despejarme porque a veces vivimos tan envueltos en el día a día y en los problemas que se nos olviden. Entonces andamos peleando con todo el mundo. Yo me he cogido a veces en el carro. Mira, seis del medio que voy por ahí. Y de momento digo, ok, creo que necesito las vacaciones. ¿Qué coge? ¿Será yo de camino para acá estaba así yo y ya? Pues agárratela. So, vamos de nuevo. Estabas gastando, dijiste, voy a viajar. Sí, lo que pasa es que gastaba demasiado dinero en el carro. ¿Cuál fue la epifanía de dar el primer viaje? Como que, cabrón, vámonos para donde sea. No, porque obviamente siempre viajábamos. Lo que pasa es que viajábamos menos y decidí yo. Yo decía, ¿pero por qué yo tengo este carro de lujo? Porque pago 800, 900 dólares. Cuando prefiero mejor gastármelo en un viaje mucho mejor. O en vez de viajar en un viaje largo, irme en coach, irme en primera clase. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. ¿Estamos en ese flow? En ese flow. Pero digo, ahora, pues obviamente tenemos la ventaja. Tenemos una gran ventaja de que nos invitan. Y pues nos lo pagan y todo. Realmente después de la parálisis fue que comenzamos a viajar mucho más. Mucho, mucho, mucho más. ¿A destino cerca? ¿A qué país se estaba viendo? Hemos recorrido todos lados. Ya nosotros recorrimos todo el continente de Asia. ¿Asia? De África. ¿Fueron a Japón? ¿Fueron a Japón? Sí, ya. Fuimos a Singapur. Ya, ya ahora lo que nos queda era, bueno, de China vinimos con el COVID. ¿Ustedes fueron los pacientes cero aquí? Nosotros somos los pacientes cero. Son los pacientes cero. No nos echan la culpa. No, no es la culpa. No. No es cierto. Nosotros nos guardamos en casa. Pero llegando. Nosotros llegamos. ¿Pero a dónde a China fueron? ¿Fueron a la muralla? No, no, no. Andamos. ¿Fue el Biden City? Pero estuvimos en el mercado ese donde estuvo el murciélago ese de donde salió el COVID. La sopa, una sopa. Es una cosa de esas, de esas, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero sí. Y entonces, como vino el COVID, la pandemia, pues obviamente tenemos el continente de África pendiente. Sí. Y bueno, pues, ¿sabes? Ahora lo de Europa. ¿A Australia? ¿Fueron a Australia? No, no. Oye, es que hemos viajado, pero nos queda mucho por hacer. Ahora el podcast tiene para meterle ahora. Ahora es que nosotros estamos, y gracias a Dios que tenemos muchas invitaciones de diferentes partes, lo que pasa es que no son lugares tan lejos. Digo, ahora este es de Europa, que ya nosotros ambos hemos visitado Europa, pero ahora vamos en otro flow, vamos, creamos el contenido, no solamente para ellos, sino también para el podcast, ¿verdad? Y entonces disfrutamos. Pero ahora el podcast, no es que les dañe la experiencia, pero ahora no van a poder quitarse de la mente para contenido. No, no es que todo tiene que ser contenido. Como quiera nosotros, tenemos claro las dos cosas y el podcast es entretenido, así que el coger momentos para hacer alguna grabación o algo así, tener la experiencia, no influye en cómo nosotros nos podemos divertir. Yo creo que nos queda todavía muchísimo por hacer y mientras las carreras de nosotros no los permitan, porque hay que cogerse un break del trabajo, es regular para entonces irnos de viaje, porque también tenemos trabajo como quiera. Sí, hay trabajo. O sea, no todo es viaje. No, no, no. Yo tengo parte, tenemos par de obras sobre... En 2023 todavía hay que trabajar. Sí, yo tengo... ¿Música? A mí me quedan como cuatro obras más por hacer, sí. Él es cantante. Yo soy cantante. ¿Tú cantante? ¿Eres cantante? Sí, sí, sí. Sí. Búsquenlo, Derek Díaz. Búsquenlo. Derek Díaz. Cualquier red que usted encuentre música, ahí va a estar mi música. ¿Ya has salido en obras cantando? Sí, hace poquito hice Miénteme, que fue en el Perón de los Castillos y estaba haciendo la música de Luis Miguel. Es un buen jefe. No, yo no... Él es excelente, pero no era quien estaba produciendo. No, yo no producía. Esta es la... A mí me estaba contratando. Estamos produciendo, actuando juntos por primera vez en esta obra, que es parte del festival True Color Fest, que es parte del mes del orgullo aquí en Puerto Rico. Sí, pero es la primera vez que nosotros estamos compartiendo escenas. Es la primera vez que estamos juntos en un escenario. Esperaron un montón, ¿verdad? Ah, ¿esperaron un montón? Esperamos. Esperamos. Yo creo que no se había dado. No se había dado. Como yo estaba más envuelto en la música y Raymond estaba más en la actuación, pues son dos mundos, ¿verdad? Que aunque van paralelos, son distintos. Son arte, pero no es... Exactamente. Fue el mismo director que nos dio... Fíjate, yo... Porque... Digo, gracias, ¿no? ¿Verdad? Porque de verdad que nos sentimos más que afortunados por el apoyo que nos han dado a nosotros como pareja. Porque de verdad que, pues, por lo menos nos lo dejan saber lo mucho que nos quieren y eso. Entonces, el mismo director nos dijo, coño, ¿ustedes dónde deben de hacer la obra de Smiley? Porque... Y gracias a Dios, pues, se ha vendido súper bien. Así que, pues... ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿A qué hora? ¿Dónde son las taquillas? ¿Dónde son las taquillas? Del 15 al 18 de... Junio. De junio, en Bellas Artes de Santurcio. Y los boletos están en tcpr.com, tcpr.com. Ya se pueden capear, ¿verdad? Las taquillas ya las pueden comprar. Sí, sí, sí. Ya quedan pocas, así que... Ya lo que queda es algo, porque quedan bien poquitas. Porque la sala es bien pequeña. Las salas son doscientos putacales. La experimental. Es la sala experimental. Es la que es la vuelta redonda. Exactamente. Esa es la de arena, la de a tres lados o a cuatro lados. Y está divertidísimo porque tenemos muchos apartes que compartimos con la gente. Así que este... Rompemos la cuarta pared. Rompemos la cuarta pared y hacemos parte de la obra. Intercambiamos, intercambiamos con el público. Así que el tiempo nos está traicionando. ¡Ay, Dios! ¡Qué divertido estuvo esto! ¿Verdad que sí, bien cabrón? Vacation en el podcast como tal. Ya explicaron ustedes, pero yo... Es lo mismo, ¿no? Ustedes quieren transmitirle esas experiencias de viaje. Correcto. Y de disfrute al que va a ver el podcast, ¿verdad? Correcto. Al que lo va a escuchar también, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿contemplaron hacer otro podcast de otro tema o esto era...? No, 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 ahora déjanos con este. No, 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 antes de hacer este era, oye, ¿lo hacemos de teatro o lo hacemos de...? No, no, fíjate, no, porque como el diario de nosotros es la música y el teatro, como que queríamos hacer algo distinto. No, 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 no. No hay break. No, 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 no. De trabajo tú no vas a hablar. No, 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 no. Queríamos hacer algo diferente, porque en casa hablamos de teatro, en la otra hablamos de música, entonces estábamos ensayando casi todo el tiempo. No, 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 no. Necesitábamos hacer algo que fuera diferente, así que yo creo que las vacaciones eran lo mejor. Estoy bien evidente yo, como que no, 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 no. No hay break de hacerlo. ¿Viajas para ver conciertos y música en otros lados? Vamos ahora. Claro, ahora mismo me sorprendieron con uno. Casi todos los que yo doy es para cuadrarlo con algún show de alguien que viaje y lo vea en esa ciudad. Ah, pues nosotros vamos a ver. ¿Cuál van a ver que se emocionaron? ¡Ay, yo no sé! ¡Vamos para Chicago! ¿Dónde en Chicago? ¿En el United Center? ¿Qué sé yo? Ay, no me acuerdo el nombre del teatro. Tendría que buscarlo en el celular, me tendría que parar. La cancha de baloncesto. Es Julio, 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 Julio. En cancha bajo techo. No, la de baloncesto, el coliseo de ellos. ¿Qué sé yo? Bueno, ya de repente es un estadio. Tiene que ser un estadio. Es un mamut, es un mamut. Pero ahí vamos a aprovechar y vamos a hacer contenido en este hotel. Chicago está bien cabrón, by the way. Esa ciudad a mí me gusta. Yo me moría por ir, yo nunca había ido. Se me trapo un músculo. Ese es el ejercicio de esta mañana. ¿Es el ejercicio de rútero? ¿O qué te gusta Chicago mucho? Yo no he ido a Chicago y moría por ir a Chicago. Ah, ¿no había ido a Irlanda? No, no. Ah, yo amo Chicago. Chicago está bien cabrón. Me encanta Chicago. Chicago tiene lo que se llama Boys Town, que es toda una calle de la comunidad y es maravilloso. Ay, yo muero por hacerlo. ¿En el casco urbano hay que salir? Sí, no, 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 en el casco urbano. ¿En el mismo casco urbano? Se va a Boys Town. Chicago para mí es como un Nueva York muchísimo más limpio. Oh, sí. Más ordenado. Nueva York me gusta. Y Broadway me fascina, así que yo amo Broadway. Sí, sí, sí. Si te gusta Nueva York, Chicago es como fuck. No, 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 Chicago es otra cosa. Y la acera es súper anchota. Es otra cosa. Y el tren es arriba, como que es más relax. Bien lindo, bien limpio, bien brillante, bien todo. Ya yo estoy loco porque llegué en julio. ¿Ves lo que te digo? Ya estoy loco porque llegué en julio. Y es del aeropuerto a la ciudad, en el tren ese corrido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y los museos, ¿te gustan los museos? Me gustan los museos. El del Chicago está bien cabrón. Bien cabrón. El contemporáneo de Nueva York me encantó. Me gusta más el de Chicago, pero el de Nueva York tiene sus cosas bien cabrón. Pero tiene mi pintura favorita, que es la de, no me acuerdo el nombre ahora, que es este diner que queda esquineado como que en una curva. Se me olvidó el nombre. Pues no, yo no sé muy... Del arte. Me encanta, no, 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 me encanta. No, siempre vamos, siempre vamos. Se me olvidan esas cosas. El museo de los dos leones es eso. A mí no se me olvida nada de los hoteles, no se me olvida nada de eso, pero los nombres de las personas, los museos, las cosas así, no. Hay muchos otros. Soy bien despistado. ¿Y qué show han visto ya que viajaron a ver conciertos? A Gaga. ¿Lady Gaga también? Sí, en Las Vegas. Uy, ese ha sido uno de los mejores conciertos que jamás he visto porque yo había tenido la oportunidad de ver a Lady Gaga aquí en Puerto Rico. Correcto. Que de hecho me trepó en el escenario, pero eso es otro cuento. Eso sería un podcast completo. Eso sería... En ese cuento nos vamos en un podcast completo porque la experiencia fue demasiado HP, demasiado. O sea, Lady Gaga te miró a ti de frente a ti. Lady Gaga vio a una monja que estaba disfrazada en su concierto de Halloween en Puerto Rico cuando prendió las luces y dijo, alguien me tiene que casar esta noche porque ella terminaba haciendo I'm going to marry the night. Y me dice, tienes que subir a casarme. Y yo le decía, no. Y yo en unos tacos así. Fuck, pero ok, ok. Pero la Lady Gaga... Es el tema. Bueno, rapidito. Pues ella me llama. Yo le digo que no, que no voy a subir al escenario. Me manda a los bodyguards. Se le ha atrevido. Mira, a mí me dice eso. Ella, yo nena primo. No, yo le dije que yo no aguantaba los pies. Pero nene, me quito. Yo no voy a subirme a la tarima con Lady Gaga. Yo le dije que no. Mira que él come mierda. Claro, se trepó. Yo le dije que no. Me trepé porque me mandó a los bodyguards. Pero es que ellos entre la arena. Yo brinco. Brinco a la milla. No, no queda ahí. Ella manda arena. Abre todo el mundo porque yo estaba atrás en donde estaban los controles. Ah, estaba bastante lejos. Yo estaba bien lejos. Eso es lejos. Y entonces ella manda a los bodyguards. Yo me voy. Bueno, ni modo. Pues me voy con ellos. Yo así como que no quiere la cosa. Cuando llegó a la tarima, la tarima era como así de alta como yo estaba. Y yo digo, yo estaba en unos tacos, te repito, así de altos. Y entonces ella me dice, yo le digo, yo no pienso brincar. Pues los bouncers me levantan. Entonces yo subo y richacón. Aquello se quería caer. Qué maravilla. Yo subo. Ella me empieza a hablar. Todo el coliseo te estaba mirando a ti. Todo el coliseo. La gente pensaba que era parte del show. Pues yo estoy arriba con ella. Ya en ese momento yo era fanático de ella, pero no era como que esta cosa así como que tan grande. En ese momento ya yo me doy cuenta que realmente estoy con Lady Gaga en el fucking concierto parado al lado de ella. Y ella me está hablando, pero ya yo no estoy escuchándola. O sea, yo estoy en mi historia, acá en mi mente, ¿me sigue? Pues nada, ella me abraza. Ella tenía una banda de brillo en la muñeca. Y cuando me abrace, yo tenía una cofia, estaba disfrazado de monja. Cuando la ala, era una monja puta, by the way. Cuando la ala. Mejor. Sí, sí, sí. Yo te estoy diciendo que tenía unos tacos así de altos. Este. Porque tener unos tacos altos es una monja puta. No, era una monja puta porque tenía una minifalda, unas medias de sangre, estaba toda encuerada. Era una monja fen fatal. Bueno, yo le puse la monja puta. Pero era, era puta. Era puta porque era yo. La monja decide. Ella decide. Allá ella. Bueno, la cosa es que la pulsera se le enreda en la cofia. ¿A ella? A ella. Y cuando ella la ala, me quita la cofia. Pues cuando de momento en las pantallas, ¿quién sale? Derek. ¿Tú? Todo el mundo sabía que Derek estaba con Lady Gaga en ese momento en el escenario. Mira, cabrón, yo lo conozco. Una cosa de locos. Yo bailé por el escenario, me trepé en las bocinas porque entonces ella termina con la canción. Ya al final de la canción, ellos tenían como un elevador que bajaba y entonces ellos se despiden. Ella va donde a mí y me dice, ya nos vamos. Y yo digo, ¿cómo que nos vamos? Móntate. Sí, móntate. Literal, yo me creía el pana de ella. O sea, yo me creía su mejor amigo. Ese era el momento. Yo me tiro con ella porque la tarima ya había bajado bastante. Ella me dice, nos tenemos que tirar porque ya todo el mundo se había ido y ella conmigo. ¿Cómo que tirarse? ¿Hay que tirarse? Había que tirar. Es que la tarima sigue bajando y entonces ya no había manera de montarnos en la tarima. Sí, era una trampa. Había que tirar. Era una trampa, eso mismo. Había que tirarse. Entonces los bailarines estaban abajo esperándonos. Ella me dice, tranquilo que no va a pasar nada. Literalmente, yo y ella éramos BFF en esos cinco segundos. En Lady Gaga yo confío. Yo, por favor. Pero no se quería seguir. Por favor. En ese momento ya yo era el mejor amigo de Lady Gaga. Me tiro con ella y nosotros cuá, cuá, cuá. Las risas. Las más mingas. Cuando entonces ya llegamos abajo, el bouncer llega de regreso y me dice, ok, usted se va por aquí, ellos se van por allá. Se acabó mi BFF con ella. Pero para mí eso ha sido el momento más cabrón que yo jamás he pasado en toda mi vida. Fue impresionante. Así que fue la primera vez que me vestí de monja y puta y rompí la calle conociendo a Lady Gaga. Era una monja normal. Eso fue lo que captó a Lady Gaga. Debe haber sido, sí, sí, sí. ¿Alguien documentó eso? Debe estar en YouTube. Ah, ¿no tenías un pana o alguien que te enviara? Ah, chacho, sí, allí yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba con unas amistades, pero yo no sé si ellos llegaron. Ya era el final del concierto. Ya nosotros documentaron. ¿Existían los celulares? Existían los celulares y eso fue en el concierto de Gaga ahora hace poco. Pero Lady Gaga es para... Oye, pero bueno, no te creas, de repente esta gente es como que, no, ya Lady Gaga tiene 25 años y tú dices, ¿cómo? ¿En qué momento pasó todo eso? Eso es antes de Lady Gaga de Hollywood y ganar premios. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Este show fue antes de... Antes de ella empezar a hacer cine. Ah, sí. Antes de hacer cine. Antes de hacer cine. Sí, porque ella empezó a hacer cine. Antes de hacer cine. Fue cuando ella vino aquí a Puerto Rico, que fue el concierto que hizo para Halloween. Y eso fue... Porque ahora ella... Como siete años, ocho años atrás. Ella ahora... Se fue por encima. Es que ella está en el nivel así, bien... Eso me recuerda a Barbra Streisand. Ese es el club. Sí, muchachos. Y la hizo, hizo la película suya. Oye, qué conexión más cabrona, ¿verdad? Eso no fue a propósito, ¿verdad? No, para nada. No, se acabó de la campaña bien duro. Pero, 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 pero la de ella fue muy planificada. Ella es una mujer muy, este, muy astuta. Sí, ella se ve que es brillante. Muy astuta. Ella conoce, son bien amigos. Bueno, somos BFF. Ya hablamos por teléfono y todo. Se tiran y todo por las catapultas. La catapulta era. La, la, la trampa. La trampa. La trampa se tiró por la trampa. Pero la, la cosa es que el concierto que fuimos en Las Vegas era completamente distinto a ese. Era... Un concierto, eh, basado en la música de Tony Bennett y el jazz. Ah, sí, fue después también, ¿verdad? Sí. Ahí fue que ella ya fue como gente. Yo, yo en verdad le meto. Eso fue durante pandemia, porque eso fue también otro de los destinos que fuimos invitados. En Las Vegas. A este hotel, que no es gay, pero fuimos porque había un party gay. Sí. En el hotel. Ese todavía no lo hemos grabado, pero ya pronto. En el hotel. Está cabrón, ustedes los invitan a viajar. Esto. Es un privilegio, de verdad. Ay, ya somos una bendición. Este, Corillo, estaría más cabrón seguir hablando con ustedes, pero el podcast se acaba el tiempo. So, ¿dónde lo consiguen ustedes? ¿En las redes sociales personales y el podcast y toda la cuestión? Bueno, pues síguenos en Delicious Gay Vacations, Delicious Gay Vacations, y recuerden que a partir de este primero jueves, primero de junio, a las 7 de la noche, y después de ahí, todos los jueves a las 7 de la noche, para que sintonicen GW5, y ahí vamos a estar pues presentando nuestros viajes y nuestras ocurrencias y todo. Y de tus redes. Ah, mis redes son, lo advierto, advertencia del cirujano general, mi redes es solamente para adultos mayores de 18 años, no apto para changuitos, porque yo soy nudista. ¿Y los miércoles? Soy nudista. Y los miércoles yo celebro lo que es el hump day. Muy bien. ¿El hump day? Así que, sí, los que es el hump day, y mucha gente alrededor del mundo me envían sus fotos, obviamente, para que yo las suba en los stories. Ayer, ayer, ayer se volvieron como demente, ayer yo subí como 30. Se ha vuelto trabajo eso, ya. Yo me levanto todas las mañanas, entonces tengo que poner y dedicar, la gente me envía. Con el café negro, con el café negro. Yo lo hago con el café negro. Me toma una hora, me toma todo una hora. Fuck, eso es más que trabajo, una hora. Le toma más, le toma mucho más, él te dice una hora, pero no es cierto. Sí, porque después vienen los comentarios, y entonces vienen algunos otros comentarios negativos, y ya automáticamente los paro, y les digo, no, 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 aquí tú no vas a juzgar aquí a nadie, porque una de las cosas del nudismo es que todos los cuerpos son maravillosos. Y es para todo el mundo. Y es para todo el mundo. Flacos, gordos, bajitos, altos, no importa. Nacimos sin tropas, ¿no? La idea es celebrar la desnudez. Yo no hago hump dates, pero me pueden seguir Derek Díaz Pop, porque ahí encuentran música, música, fotos, bueno, hay algunos humps por ahí. Sí, sí. Y Delicious Gay tiene su Instagram también. Y Delicious Gay Vacations es el Instagram de las vacaciones de nosotros, para que se conecten con nosotros, y ahí saben exactamente las vacaciones, las fotos y todo, y se conectan directamente a GW5 para ver el podcast, y ahí mismo también tienen los links de Delicious Gay Vacations. Gracias, hermano, brother. Gracias otra vez por estar aquí. Un abrazo, le hemos pasado súper rico. Mucho éxito. Eso es este jueves, ya. El jueves a las 7 van al Network, y ahí disfrutan el primer episodio de lo que va a ser un podcast como bastante grande, esperamos, ¿verdad? Yeah. Hopefully. Celio, gracias, brother. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.